Nos acompaña ahora el doctor Daniel Evitrano, hola Daniel. ¿Cómo andás, doctor? Muy bien, hablamos de las difunciones sexuales. ¿Cuáles son las difunciones sexuales que padece el hombre en general? Y depende de, digamos, a qué edad, eso es fundamental. Diga usted. Después de los 50 años, que son los que más consultan, y la más prevalente es la difunción eréctil. Se dice que hay 150 millones de hombres en todo el mundo que sufren esta enfermedad. Ah, ¿mucho? Bastante, sí. Bueno, y después sigue la eyaculación precoz, en menor medida. Claro, la eyaculación precoz es un trastorno que se da más en la gente joven, que también puede tener el adulto, por supuesto. Sensibilidad o insensibilidad en todo el entorno, ¿es tomado como parte de una patología sexual? No, son los cambios naturales del envejecimiento. A medida que envejecemos, los testículos van perdiendo las células de Leiby, que son las que generan testosterona. Y eso hace que el hombre, a medida que crece en edad, tenga orgasmos más largos, más largos, más lernos, perdón, y que no sean tan, no los va a disfrutar tanto como los orgasmos cuando son más jóvenes. ¿Vos dijiste que aparece después de los 50? ¿Es norma o antes tan normal? No, no es norma. Hoy, lamentablemente, con el tema este del estrés, hay hipogonadismo, que quiere decir un déficit de hormonas masculinas, en personas de 40 años o hasta menos de 40 años. Pero que no tiene que ver con el envejecimiento. Lo otro sí, se llama deficiencia de testosterona del adulto. ¿Pero eso tiene que ver en cuestiones de resultados en lo sexual o tiene que ver también en una cuestión hormonal, como le pasa a la mujer con la falta de sus hormonas? No, tiene mucho que ver con el, los andrógenos son fundamentales para tener buenas erecciones, para tener buenos orgasmos, tienen mucho, mucha incidencia en la función sexual del hombre. Bueno, ¿cuál elegimos? ¿Falta de erección o puede ser colación precoz? Para cerrar este tema, ¿cómo se soluciona? Y bueno, la disfunción eréctil puede ser la más prevalente, digamos. Bueno, ¿y eso sucede? ¿Y se puede mejorar o se puede arreglar? Sin duda, se puede mejorar, sobre todo si uno lo aborda en forma holística el problema. ¿Ya? Teniendo en cuenta básicamente los estilos de vida. Digamos, los factores de riesgo para la disfunción eréctil son los mismos que para la enfermedad cardiovascular. De hecho, la disfunción eréctil te está avisando a vos que en unos añitos de haber comenzado con disfunción sexual eréctil podés tener problemas cardiovasculares, llámese infarto agudo y miocardio o accidente cerebrovascular. ¿La pastillita azul soluciona este problema? La farmacoterapia es una parte de la solución. Después tenés que tener en cuenta la alimentación, el caminar por lo menos 200 minutos semanales, el tener el control de peso, control estricto de enfermedades si las tuvieras, como hipertensión, como diabetes, síndrome metabólico, lo que sea. Es decir, que así como el oftalmólogo ve los problemas del ojo cuando van pasando los años y la evolución propia del hombre va modificando, el dermatólogo lo mismo, en la sexualidad aún más porque está más latente y porque es predictivo, por lo que me decís. Sí, sí, eso es una de las grandes utilidades que se le ha encontrado a la disfunción eréctil como marcador de enfermedad endotelial. ¿Por qué empieza primero la disfunción eréctil? Porque las arterias del pene miden un milímetro. ¿Por qué sigue luego el corazón? Porque las arterias miden tres milímetros aproximadamente y las del cerebro miden cinco milímetros de diámetro. Por eso es la cronología de esa forma. O sea, si se tapa la chiquita, la mediana y la grande se va a tapar con el corazón. Exactamente. Si no hay un cambio en el estilo de vida, básicamente. ¿Se puede cambiar el estilo de vida? Se puede. Pasa que la gente quiere siempre la solución que no dependa de ellos. Se quiere que vos le prescribas algo, tomarlo y listo. Y no, lo más importante es la parte del tratamiento que yo les digo, hágalo usted mismo. Deja de fumar, camina, come sano, o al menos la mayor parte de los días de la semana trata de comer sano, movete más. Cosa que por ahí no todo el mundo está dispuesto a hacer. Tengo más preguntas, que se nos terminó el tiempo en este programa, pero está relacionado con esto. Así que la próxima vez estemos juntos, te lo formé a dar efecto, cómo no. Doctor Daniela Mitrano, nuestro especialista en sexología y urología aquí en nuestra pantalla.